El llenado del embalse considerado un hito tomará unos cinco meses, es decir, hasta mediados de este año entrará en operación la hidroeléctrica Minas San Francisco con 275 megavatios de energía eléctrica. Ustedes deben entender que no hay cómo llenar el embalse de una sola vez, se va llenando un poco y se va bajando dos metros y cosas por el estilo para ir recibiendo datos de casi 200 dispositivos que los tenemos instalados en toda la parte de la represa y vamos viendo el comportamiento. El proyecto se construye en la cuenca del río Jubones, en los límites de Azuay, El Oro y Loja. En recorrido las autoridades del sector eléctrico constataron su avance. Toda la parte civil entiendo que está listo, es lo que hemos recibido el día de hoy, estamos constatando y después estaremos ya probando lo que es turbinas y para conectar estos 235 megavatios a la red nacional. La hidroeléctrica represará cinco millones de metros cúbicos de agua y para que esto se cumpla un equipo técnico realizará varias pruebas. La inversión que tenemos en el proyecto es aproximadamente de 500 millones de dólares. Al ser un área de influencia, se entregaron además obras de desarrollo social. La comunidad se benefició con dos puentes. Esta obra beneficia a muchas personas, a muchas comunidades, por la razón de que se necesita aquí, porque hay jóvenes, señoritas que estudian a distancia. Hace seis años inició su construcción y en junio se espera que entre en marcha.